El Karas Locas, o Muchi para los amigos, es un personaje que apareció en la cuarta temporada del anime y su habilidad es el crimen perfecto. Esta le permite eliminar las pruebas de cualquier crimen que cometa y no solo se aplica a él, ya que también pueden cubrir los crímenes de otros como lo hizo con Dasai, al parecer, y con Atsuchi y Kyouka. En fin, el Karas Locas en un principio fue cómplice de Fyodor, pero se hizo aliado de la agencia después de que Rampo le prometiera que no revelará que él fue quien desvivió al famoso autor Kindaichi, y es un aliado muy poderoso, la verdad. Y para terminar, quiero saber si soy la única que piensa que este personaje podría perfectamente ser parte del anime de Kakegurui por las caras que hace. ¡Kakegurui! 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 ¡Kakegurui!